El Ministerio de Cultura el Sistema de Jueces de Agua en el mes de diciembre del año 2013. Cabe resaltar que en marzo de este año, el Sistema de Jueces de Agua está postulando a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. Este es el motivo que nos invita a conversar el día de hoy sobre la importancia del patrimonio cultural y material que tiene Colombia. Preguntas que uno se hace desde niño y la ayuda de la historia. ¿Qué significa corongo? En quechua antiguo, incluso en el proto-quechua, debió ser kurum-ku, porque siempre la UN define la antigüedad. Li Yusen, haciendo comparación entre el chino y el pechua, traduce corongo como país de gloria. Kurum-ku-barga sería el nombre original de corongo. Es según mi posición y no solo la mía, sino de ahora nosotros también. Y se traduce como país de Dios serpiente. Realmente es un honor para mi persona formar parte de este panel. Saludo la presencia de cada uno de ustedes, señores que están allí sentados, porque de una u otra manera nos interesamos por lo importante y por lo bonito que es el pueblo de Colombo. Los que hemos tenido la suerte de nacer, vivir y desarrollarnos allá, sabemos que su importancia no solamente radica en sus fiestas patronales, sabemos que su importancia no solamente radica en su música, sino también en su danza, que encierra mucho más de lo que a veces pensamos. Cuando nosotros vemos a las payas, cuando nosotros vemos a los palatawas, cuando nosotros vemos a los chachas, estamos mirando todo un proceso histórico, desde los orígenes de la civilización coroquina hasta llegar hasta nuestros días. Gracias. 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 Gracias.